¡Suscríbete al canal! A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores, ya no tardar en venir Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron el sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando nos vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya nos cayó Pero nunca se fijaron a tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Decía don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, esos me quitan la vida Y aquí termina la historia de allá del rancho a la fragua Si acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar Y aquí termina la 978.3 Si acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar Y aquí termina la contaminación de naranja Pero nunca se fijaron a tan humilde En la mente